Hola, mi nombre es Alejandro Arauz. Yo siempre he sido un gordo contento, ahora soy un flaco contento, pero era un gordo contento que pesaba bastante, que me costaba moverme, tenía medicinas que me costaban 150 dólares al mes, cualquier actividad física me cansaba súper rápido y para serte sincero, hace unos 16 años había tenido un ataque cardíaco, todo esto causado por el sobrepeso y me acerqué al doctor Alonso Alvarado, que en ese momento estaba desarrollando una tecnología nueva, innovadora, fue una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida, es ambulatoria y en cuestión de 3-4 horas me cambió la vida, ya ahorita mismo estoy mucho más saludable y creo que Dios quiera por esta razón pueda saludablemente vivir mejor. Nuevos procedimientos ambulatorios accesibles pueden cambiar tu vida, a la cita, te espero. Pregúntenos por el Bariclip, cambiará su vida. Pregúntenos por el Bariclip.